Mucho ruido y pocas nueces decimos acá. Un gusto, mi hermano. Gracias por tus palabras. Yo sé que salir en televisión no es fácil, pero lo siento muy bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Muévase, 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 muévase. Estamos disfrutando esta noche. Hola, muchachos. El ambiente, pues, es buenísimo. Vamos a ir por acá, por el área del bar, para saludar. ¿Qué haces? Este es el famoso, el famoso ponche. Año de no verte, ¿no? Aquí brotando la gente de Cuco, ya. ¿Qué te has hecho? Aquí, pues, alegre, pero hay una plena de gente bastante que ahí no se puede bailar. Como vos ves, toda la gente ha venido a disfrutar. Pues, la verdad, pues, contento, porque la gente está disfrutando de vacaciones enero. ¿Qué hiciste? Es el paso del ponche. Así no. Buena onda, gracias. Mi amigo, ¿cómo estamos? Aquí brotando, ¿estás? ¿Cómo verte? ¿Tú sientes bien, bien? ¿Tranquila? Bueno, me llega. Toda está bien menos tu camisa. Bien. Ok. Un gusto saludarte. ¿Por qué va? Simón, Simón, ya sé por qué. Me imagino. Bueno, mirá, yo no sé qué es. Me parece conocido el muchacho que va ahí. Anda de incógnito. Anda de incógnito. ¿Y usted anda de incógnito? Sí, anda disfrutando. Ah, no. ¿No anda de incógnito? Sí. Ah, sí. ¿Algún salud en especial? No, un saludo a mi esposa que anda conmigo. Señora, qué hígado. Digo, qué gusto conocerla. Mucho gusto. Bueno, disfruten. Pásen adelante, bienvenido. Yo soy el ámbito. Pásen adelante. Dale, dale. Vamos a tratar de hablar por ahí con organizadores de este evento. Así que lo voy a dejar mientras los encuentro con más y más en el Dondo Juvenil. Acá en la lunada de Jusco 2007. Así que para todos los amigos que hablan. Todo esto se va de San Miguel, mirá. No, no, no quiere salir. Mirá, explícame. Vení, vení para acá. Vení, vení para acá. Vení, hombre. Explícame cuál es el proceso y cuánto tiempo te tardás vos en arreglarte ese pelo. Me tardó como una media hora, una hora. ¿Qué es lo que te pones, moco de gorila? El famoso moco de gorila, mirá. Porque me regalás un poquito a mi camarógrafo, ¿verdad? ¡No, madre! Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Cómo se tiene el evento? Aquí está en el ronismo, no pienso. Bueno, lástima, la verdad. Como que no hay mucho parqueo para toda la cantidad de vehículos que se vinieron. Sí, no, le tengo una hora de estar ahí afuera. Definitivamente ha sido un éxito el evento. Mucha mala, he disfrutado al máximo. Pues vamos. Saludos a la cámara, ahí, ven. Así, ven. Ven ahí que nos estás sintonizando, pues. ¿Qué onda ahí? Bueno, bienvenido a la fiesta. Hoy sí vamos a ir a buscar a los organizadores. Y te dejo con el ambiente que, South Beach Disco, que está esta noche amenizando la fiesta. Apuesto en esta luna de 2007, acá en el Tropicoot, Cusco Beach. Vamos con esas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo tiene la vaina Yo todo el mundo brindé, yo todo el mundo salté Yo se pongo el desorden, yo la madre en el aire Yo todo el mundo brindé, yo todo el mundo salté Yo se pongo el desorden, yo la madre en el aire Yo se ata la flecha, yo vamos a bailar Por ahí viene el rolo, con todas las llaves Ya llegó el mande, tenemos todos aquí Se fomentó el desorden, yo todo el mundo brindé Mueve la cadera mami otra vez, mueve la cintura también los pies Ese comando llegó otra vez, ves, 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 ves Mueve la cadera mami otra vez, mueve la cintura también los pies Ese comando llegó otra vez, ves, ves, ves Yo todo el mundo brindé, yo todo el mundo salté Yo se pongo el desorden, yo la madre en el aire Yo todo el mundo brindé, yo todo el mundo salté Yo se pongo el desorden, yo la madre en el aire Bueno, continuamos en Onda Juvenil desde el Trópli Club El evento del Club Activo 2030 Estamos con el licenciado Nelson Flores Su comentario sobre el éxito de este evento Yo creo que este año ha sido uno de los mejores Para este tipo de actividades que ustedes han realizado Por la influencia de personas Efectivamente, Negro, muchas gracias por la oportunidad Realmente estamos muy complacidos con el apoyo que ha dado la comunidad Todos los presentes han colaborado Y han permitido que este evento sea un éxito Bueno, en este momento aprovecharon el espacio Para cerrar las vacaciones bien merecidas de todos los trabajadores Y han, a través de su presencia Nos han dado la oportunidad de poder ayudar a otros A ver, ¿de qué se trata la ayuda que ustedes están realizando Con los fondos que han recolectado en este evento? ¿Hacia qué sector lo están canalizando? ¿O a qué tipo de obra de beneficencia va todos estos fondos? Muy bien El objetivo principal del Club Activo 2030 Es ayudar a la niñez más necesitada Toda la ayuda que los presentes dan Esta colaboración Sirve para comprar sillas de ruedas Para hacer operaciones Para ayudar a todo aquel niño desvalido Que de otra manera no podría recibir esta ayuda Quiere decir que la misma comunidad nos aporta Y luego lo regresamos a ellos mismos Nosotros los felicitamos en lo personal En Onda Juvenil Y esperamos que estos eventos Cada año vayan mejorando Y en cualquier cosa Que nosotros como programa y como canal Podamos servirles Estamos atentamente a sus órdenes Felicidades Muchas gracias Gracias, saludos también para todos los miembros de Onda Juvenil Para todos nuestros televidentes Bueno, gracias entonces Vamos a continuar con más imágenes Ubícate en el corto Cerrando esta cobertura Acá en la Lunada 2007 Cuco Organizada por el 2030 ¡Suscríbete en el video! ¡Suscríbete en el video! ¡Suscríbete en el video! ¡Suscríbete!